¿Cuáles son los personajes que más disfrutas? Porque bueno, te puede tocar toda una gama diferente en un solo día inclusive, porque bueno, los llamados de doblaje a veces se acumulan, ¿no? ¿Cuáles son los que disfrutas a veces? Ya no, ya no, ya no, ya no. Este, yo creo que crecí, yo creo que crecí y entendí que el día tiene todo. Y antes me molestaba que llovía, antes me molestaba que hace mucho calor, casi aire. Y ahora ya no, ahora prefiero disfrutar, si hace mucho calor, pues disfruto que haga calor. Si está lloviendo, disfruto que esté lloviendo. Si hace frío, disfruto que esté frío. Y el doblaje es exactamente igual. Llegó un momento en el que dije, voy a disfrutar cada personaje que haga. Lo voy a vivir al máximo, ¿no? Voy a ver qué puedo proponer, voy a ver hasta dónde me dejan crear, hasta dónde solo tengo que imitar, hasta dónde es una chamba. Porque siendo honestos hay cosas que va así, pa, 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 se acabó, vámonos, ¿no? Esto es la chamba, ¿no? Total. Pero definitivamente estos personajes que son más complejos, ¿no? Los asesinos, los locos, ¿no? Y que de pronto hay que estar acá arriba y cosas así bien raras y todo este rollo. Pero, pues, tienen más trabajo, ¿no? Hay más esfuerzo físico, emocional. Y, pues, son más padres, ¿no? Son más padres que los que a la verdad se acabó, vámonos, ¿no? Yo creo que también es una de las partes un tanto románticas del doblaje que te puede llegar a tocar un actor de peso que admiras, que inclusive tú como actor dices, no, este rollo sí está pesado, pesado. Y que te toque doblarlo ha de ser también algo catártico en cierto sentido. Y, inclusive, algo así como muy emocionante, ¿no? Hace poco domé una película, que es una historia muy loca, de que los romanos llegan a China y construyen la ciudad de China y guau, guau, guau. Está muy interesante con Jackie Chan. Y está este chavo del piano. ¿Edwin Brody? Edwin Brody. Y es un psicópata. Además, con todo el poder de ser el hijo del César. Ah, bueno. Pero está bien loco el güey. Hace lo que quiere, mata Jackie Chan y todo eso. Me tocó doblarlo. Y sí fue así de, ah, este chavo no está fácil, ¿no? Este no es de, lo leo y pa, ah, no me quedó, ¿no? Entonces, hubo todo un trabajo súper interesante, muy padre. Y estos trabajos sí te llegan, no sé si al estómago o a qué parte, pero si dices, oh, órale, ¿no? Y los acabas y dices, ah, guau, es loco, ¿no? Hay cosas que sí te emocionan y te golpean más, ¿no? Y has visto muchos cambios en cómo se hace doblaje, cómo se distribuye, cómo operan las salas. ¿Cómo sientes el doblaje actualmente en México? Porque, bueno, ha habido una apertura brutal gracias a los medios y a los fans que operan estos medios, que han hecho páginas de fans, van a convenciones, abarrotan los lugares y ahora están disfrutando de una fama que antes solo era para los de imagen, solo era para live action, pero ahora ya también doblaje entra en esta categoría. ¿Cómo sientes que estos cambios hayan afectado, si es que han afectado al doblaje? Supongo que como todo tiene su parte buena, su parte mala, ¿no? Hay cosas ahí muy interesantes, la gente se quejó mucho de esta participación de Scorpion en una película, ¿no? Me parece que son experimentos, ver qué pasa, ver qué sucede. Yo te puedo decir de dos o tres doblajes de dos o tres chavos que no tienen un programa de internet y les dieron un estelar y lo hicieron bastante mal. Te puedo decir de dos o tres chavos que no son famosos, que no tienen mucho tiempo, que están medio empezando y que doblaron una película y la dejaron muy, muy bien, ¿no? A veces nos quejamos un poco de esto de los Star Talents, ¿no? Y nos indignamos mucho y se nos olvida que la película, una de las películas más hermosas de la historia del cine y una de las películas, yo creo que una de las películas mejor dobladas en la historia del doblaje está hecha con Star Talents, se llama el libro de la cena, ¿no? ¿La original? La animada. La animadita. Sí, porque la nueva, no es que haya estado mala, pero nada como el clásico. A mí me gustó, yo la fui a ver en inglés, me gustó mucho, pero no tiene nada que ver con la animada. La animada es otro rollo, ¿no? Todo lo que se va a alcanzar, todos los aspectos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y son puros Star Talents, ¿no? Manuel Pelayo, Tintán, Flavio. Me parece que todo, todo tiene que ser parte, todo es parte de, hay que saber cuándo sí, cuándo no, hay que experimentar para decir, ok, ya hicimos esto, no funcionó, dejémoslo. Ah, sí funcionó. Agarrémoslo, ¿no? De pronto, yo me recuerdo un poco enojado porque empezaban esos experimentos y entonces estaban echando a perder mi trabajo, mi industria, mi doblaje, ¿no? Y ahorita es, eh, chavo, a ver, no es tu trabajo en esto, no es tu enojo en esto. ¿No es de quien pone el dinero? Que en este caso, pues, era para hoy. El dueño decide qué hace con sus cosas, con su carro, con su casa, ¿no? Y dentro de ese parámetro me parece que suceden cosas muy, muy, muy interesantes. Creo que el doblaje está en ese aspecto, creo que está en esa transición, está en ese camino, está viendo a ver qué onda, qué más podemos entender, qué más podemos descubrir que nos pueda ayudar más y que nos quede mejor, ¿no? Y en ese aspecto, pues, de pronto hay unas regadas así de, no manches. Y hay unos asientos ahí maravillosos, entonces me parece que es parte del proceso de... Ahora sí que, hablando en este género de la mutación, ¿no? Sí. Tenemos que mutar, tenemos que mutar, la guerra, este, conlleva consecuencias y va a haber cambios en los genes y va a haber mutantes, ¿no? Aquí lo interesante es ver qué hacemos con esa mutación, qué no hacemos, ¿no? Sí, que se ha masificado mucho, ahora ya no, digamos, hay mucho más conciencia, por así decirlo, bueno, más gente sabe del doblaje, antes como que lo oías porque así nos tocó, a mí me tocó crecer con muchas de todas las caricaturas, no tenías Netflix para ver el idioma original, no tenías shopping, no tenías nada, nada más era lo que estaba en la tele y era muy bueno. Bueno, Venezuela creo que hizo trabajos muy buenos con toda la animación de Warner de los 90. A mí lo de esponja me parece maravilloso. Sí, sí, sí. Maravillosa. Pero creo que ahora sí hay mucho más conciencia del doblaje y de lo que se hace y muchos ya no siguen tanto a los personajes, siguen más a los actores. Y qué bueno, ¿no? Son fieles y están ahí en lo que hagas, ahí van a estar y qué bueno que se esté reconociendo ese trabajo, pero creo que sí hay otras cuestiones ahí que funcionan a nivel industria que el fan por lo pasional no alcanza, no entiende muy bien por qué el doblaje se maneja como se maneja muchas veces. Porque estás afuera, ¿no? Tú solo lo ves como el rey de esto me gusta, quiero seguirlo, pero no estás dentro, no sabes cuáles son los procedimientos de eso. Pero a mí me parece que esto es bien fácil de entender. O sea, el dueño de la casa decide quién entra a su casa, quién no entra a su casa, qué hacen adentro de su casa, qué no hacen, ¿no? Y el dueño de una compañía decide qué hace con su película. Y si él la quiere echar a perder, pues felicidades. Si él no la echa a perder y le sale chido, pues felicidades. Exacto. Y precisamente hablando de esta nueva generación de fans ávidos por doblaje que inclusive desean dedicarse a ellos, viene esta parte docente de tu carrera que me imagino yo, ha de ser bastante padre, poder estar en contacto con la gente que va a poner los loops el día de mañana. ¿Cómo ha sido esa experiencia de dar clases de actuación diagonal doblaje? Gente que es súper sorprendente porque... Y se los menciono a los chavos cada vez que empezamos un curso. Yo empiezo un curso cada enero, la última semana de enero. Trabajamos de febrero a noviembre, ¿no? Y les digo, a lo mejor ustedes creen que ustedes van a aprender de mí, pero pues, Nell, aquel que va a aprender de ustedes soy yo, ¿no? Y este... Supongo que ellos creen que lo digo como frase... Gritada. Célebre. Sí, ¿no? Frase nopinguera, ¿no? Frase facebookera, ¿no? Pero no... O sea, neto que sí es en serio, ¿eh? Yo para pedirle un trabajo a mis alumnos, tengo que volver a releer lo más que pueda de lo que les pido. Tengo que volver a buscar documentales lo más que pueda de lo que les pido. Tengo que estar buscando cosas para saber de qué les voy a hablar, de qué vamos a platicar, ¿no? Para pedirles ciertos ejercicios físicos, pues yo tengo que hacer los ejercicios con ellos y me pongo a hacer todo el ejercicio con ellos y los chavos se quieren decir, órale, con el ruco, ¿no? Darle ruco y si se avienta 20 lagartijas de un jalón, ¿no? En ese aspecto a mí me fascina esto de estar enseñando. Yo no lo quiero ver como estar enseñando, ¿no? Tengo la mala fortuna de que el señor que a mí me enseñó, Fernando Álvarez, me dijo, yo no soy tu maestro. Yo te voy a ayudar a que tú entiendas tu talento y a que lo avientes, ¿no? Y prefiero eso. Y luego, por otro lado, de verdad, no, no, creo que si yo intentara describirte en palabras, ¿qué siento cuando yo veo a uno de mis alumnos salir de una compañía que me dice, ya estoy trabajando, Alfonso, ya tengo mi primer fijo, este, no, me acaba de hacer una prueba Laura Torres y me dijo que ya, que yo ya estoy con ella. Es así de... Yo contribuí a eso. ¡Oh! ¡Wow! ¿No? ¡Wow! Me da muchísimo gusto. Es una cosa muy rara, muy especial. Sabes que no es tuyo, pero tú contribuiste, en efecto. Sabes que no te pertenece, pero hay una parte ahí tuya. Sabes que no es a ti el beneficio, pero algo recibes. Es algo muy, muy, muy loco. Es algo muy padre. Sobre todo porque creo, a mí me pasó mucho en la universidad. Estamos en una etapa, hablando de comunicación y de ciencias de la comunicación, muy padre, porque precisamente esto, ya no necesitas una producción, ya no necesitas que una televisora diga, ok, te voy a dar chance, hay muchos creadores de contenido. Entonces, ver de repente en la universidad estas generaciones y decir, bueno, nosotros vamos a... que nos estamos quejando de todo lo que nos han heredado, de las paranovelas, de los programas impulsos. Nosotros ahorita tenemos la obligación y la oportunidad de cambiarlo. Entonces, creo que también ese contacto ahorita con la gente que está estudiando doblaje, que, bueno, tiene una gran base de actuaciones, o lo reiteramos y lo vamos a seguir reiterando, pero también creo que tiene ese casi, sí, como deber de la generación de antes que están doblando ahorita, tratar de construir un mejor doblaje para los que están viniendo. Sí, sí. Y inculcarle la ética y el amor al trabajo. Sí, definitivamente, a mí me parece que hay muchas cosas de las que no somos responsables, nosotros no las hicimos, pero me parece que el momento, como dices exactamente, es una gran puerta abierta a no solo tienes el chance, sino de verdad tienes la posibilidad de hacerlo. No, ya, pues sí, hubo una tele ahí muy chafa y muy absurda y eso, ya no solo es quejarte y proponer, sino agarras tu cámara, tienes el chance de proponer algo nuevo, ¿no? Exacto. Para los videntes, ¿no? Y me parece que todo, todo sea lo que sea, tiene que ver con un principio básico. Yo algo que les digo a mis alumnos es, no sé si los voy a enseñar a ser maravillosos actores de doblaje, no sé si los voy a enseñar a ser, no sé qué onda, lo que sí es que los voy a ayudar a ser mejores personas, porque según yo, al ser mejores personas, serás el mejor actor, serás el mejor doctor, serás el mejor científico, ¿no? Mientras más sensibles sean, mientras más pienses en el otro, serás mejor en lo tuyo, ¿no? Y me parece que lo consigo, a mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, que de la última generación, los chavos que salieron el año pasado, porque no sale toda, no cada año sale una generación, ¿no? Es una generación que se tarda un año de actuación, y luego un año de doblaje, entonces sale cada dos años, cinco de mis alumnos, los cinco viven, trabajan, toman, desayunan, comen y cenan, doblaje, ¿no? Es así de, ¡guau! Acá, que no haya tapos, son dos años de estudio, como mínimo. Si ya estudiaste actuación, es uno, ¿no? Ok, ya estudiaste actuación en una escuela, venga, vámonos directamente al doblaje, porque ya sabes, lo que a mí me interesa que sepas, que es un personaje, cuáles son las partes del personaje, qué es un género, cuáles son esos géneros, cuáles son las partes con las que puedes hablar del cuerpo, ¿no? No es lo mismo hacer un cuate visceral y estar acá. Son los famosos resonadores. No, a estar todo romántico y todo acá en el pecho, y a estar enloquecido, y a estar acá viva, ¿no? O sea, un chavo cuando le digo, a ver, grita, ¡ah! ¡ah! Digo, a ver, mi rey, tú me estudiaste actuación, y no se reloquece a aventar la voz hasta acá y decir, ¡ah! No, que hay una pequeña diferencia, ¿no? Que ahí es donde ya las cervecitas ya no... Ya no queda, ya no queda, ¿no? Mucho más. Sí. Y finalmente aquí somos un espacio bastante ñoño, como podrás ver por la decoración. Entonces, la pregunta obligada... Pero yo pensé que ñoño pertenecía a otra, que la definición pertenecía a otro aspecto. Nerdo, guí, freak. Como lo quieras, Eribe. Como lo quieran poner ahí en los comentarios, nada me molesta. Ok. ¿Hay alguno, algún personaje de cómic, algún videojuego, algo que te guste ya como en, digamos, tus gustos más personales, dejando de lado que te haya tocado trabajar en alguno y que le tengas cariño porque representó algo en tu carrera, sino simplemente porque dices, oye, me atravesé este cómic en algún punto de mi vida y me gustó. Me gustó. Bueno, yo me acuerdo que de chavo a mí me fascinaba el Hombre Araña. Yo quería ser el Hombre Araña cuando creciera, ¿no? Me fascinaba Batman. Superman no tanto. Bueno, es que hay que tenerlo. No sé, no sé por qué no. Aquí es nuestro santo patrón. Ahí está su mantra, ahí encabezado. Sí, sí, sí. Pero está bien, también yo respeto. A mí me gustaba más, creo, que el rollo de la máscara y no ser todo y todo este rollo. Por eso era el Hombre Araña y eran Batman los favoritos, ¿no? Este, fíjate que a mí ya no me tocaron los videojuegos como tal vez se tocaron a ti o a muchos de los chavos que espero no estén viendo. Yo me acuerdo que los videojuegos los toqué un poco por mi hijo que me decía, papá, papá, quiero jugar esto, ¿no? Entonces lo llevaba a las maquinitas. Después ya me tuve que comprar un Nintendo, ¿no? Luego le compré una, esta consola, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Play. El Xbox. Y, pues, bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta plática con Poncho. Como siempre es muy agradable conocer la voz de la experiencia, ver qué los llevó a meterse a doblaje, que nos compartan un poco de toda esta trayectoria que han tenido, que es bastante padre, sobre todo para los fans. Si se quieren dedicar a esto, pues no hay mejor forma de aprenderlo que de la gente que lleva mucho, mucho tiempo haciéndolo y haciéndolo como los verdaderos grandes. Ponchito, muchísimas gracias. Lo contrario, Gui, que gracias a ti por invitarme a tu espacio. Un placer y un honor, como siempre. Y algún mensaje que quieras dejarle a los chavos. Pues jueguen videojuegos, este... Sí. Quieren hacer doblaje, estudien actuación, después ya entrarán al doblaje, estudiarán actuación, doblaje. Hasta padre. Hagan algo por su planeta. También me parece que parte de nuestra obligación es hacer algo por nuestro planeta. Ya fuimos, fueron muchos años, yo me considero parte de esta responsabilidad de los que no hicimos nada. Este, creo que tenemos que empezar a hacer algo, ¿no? Porque si no, pues no va a haber planeta para jugar videojuegos. Lo cual es que viste. Así que... Por favor, cuídalo. Hagan algo, hagamos algo por nuestro planeta de la paz. Perfecto. ¿Alguna red social para que puedan estar en contacto contigo? Mi Facebook es alfonsobreboninclan, mi Facebook es alfonsobreboninclan, mi correo es alfonsobreboninclan, arroba hotmail, y pues nada más, no tengo twister ni ningún otro de esas cosas. De cualquier forma se los voy a poner en la descripción para que estén al pendiente de cuando vaya a alguna convención o para pedir informes también ahí de la escuela donde imparte clases. A nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como FortressYT, a mí como Kike, yo bajo GV, y nos vemos el próximo lunes para otro lunes de show. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!